... ...nueva salida de material piroclástico a la superficie... ...esta mañana ha vuelto a pasar... ...una columna de humo y material magmático... ...ha vuelto a ser visible sobre el mar de las calmas, ahí lo ven... ...durante la mañana una patrullera de la Guardia Civil... ...ha estado recogiendo ese material... ...y fuerte olor a azufre ha estado también muy presente... ...durante toda la jornada en la zona de la restinga. En lo que llevamos de jornada se han registrado un total de 14 seísmos... ...solo uno ha superado los 3 grados en la escala Richter... ...y todos se han producido en el municipio de la frontera... ...aunque las miradas de momento siguen puestas en la restinga... ...en concreto en ese cruce de montaña Nao... ...en donde cada vez Natalia Fraga... ...muy buenas tardes, hay más medios, más curiosos... ...que no se quieren perder lo que ocurre ahí en el mar de las calmas. Buenas tardes Pilar y es que después de un fin de semana tranquilo y estable... ...esta mañana el volcán submarino del mar de las calmas... ...ha vuelto a expulsar material magmático... ...por lo que muchos curiosos y medios como decía se acercaban hasta aquí... ...hasta montaña Nao para captar esa imagen... ...porque durante la mañana se han podido ver piroclastos humeantes... ...y un gran burbujeo, eso sí... ...la mancha que provoca esta erupción es cada vez menos perceptible... ...hechos que confirman que el proceso eructivo que comenzó el 10 de octubre... ...continúa su curso. ¡Gracias! ...